Una 39 minutos de este miércoles 18 de mayo, la vecina colmenareña que recogía 3.000 firmas en solitario para pedir una parada de bus en el hospital de Villalba, de la línea 720, ha comenzado una nueva acción reivindicativa. Una propuesta que ha arrancado esta mañana en uno de los centros de salud de Colmenar Viejo para reclamar que se abran las urgencias presenciales nocturnas y de fin de semana. En el inicio de esa propuesta esta mañana ha tenido la oportunidad François Congosto de hablar con ella y esto es lo que le contaba. Estamos en directo en el centro de salud sur de Colmenar Viejo porque hoy comienza una protesta, una vecina de Colmenar Viejo, Soledad Arias, a la que tenemos con nosotros aquí. Una protesta que pretende reclamar algo que ya han hecho muchos ciudadanos de otras maneras, como es la reapertura del servicio de urgencias de atención primaria, las urgencias de los centros de salud. Soledad Arias, ¿qué tal está? Buenos días. Bien. Hoy usted comienza una protesta, ¿en qué va a consistir? Pues quiero que habrán urgencias, que no nos engañen, como llevan dos años engañándonos y no se consigue nada. He llamado a la delegación de Madrid, he llamado a la presidenta de Madrid, he llamado al consejero y nadie me contesta. Y entonces pues vamos a tomar otra determinación, que si no nos hacen caso, somos cincuenta y tantos mil ciudadanos en Colmenar Viejo, necesitamos estas urgencias. Muy urgentemente por niños, por personas, por todos, por ancianos, por personas que están delicadas. Y esto no puede ser. Esto no digo que se están riendo, pero no sé qué intereses habrá creados aquí adentro o afuera, que estas urgencias tienen que estar abiertas. Usted ha decidido que va a venirse todos los días a partir de hoy, de hecho usted ya ha venido con todo para colocarse con un cartel aquí en la puerta del centro de salud y protestar por esta situación que se vive desde hace dos años y dos meses, el cierre de estas urgencias. Exacto, y estoy dispuesta a hacer una huelga de hambre. Pienso hacer una huelga de hambre hasta que nos hagan caso a Colmenar y nos abran urgencias o no sé lo que pasará, porque si alguien quiere estar conmigo un ratito y quieren venir y pienso hacer una... Si esto no se lleva a cabo, pienso hacer una huelga de hambre. Se lo digo a todas las personas que estoy decidida. Usted es una persona mayor, tiene sus complicaciones de salud, no vamos a decir cuáles, no, pero es que una huelga de hambre es algo muy fuerte, ¿no? Lo ha comentado con su médico, lo han comentado con... Sí, pero no me dejan, me aconsejan que no lo haga, pero yo les he dicho que si podía beber agua en cantidad, me han dicho que sí, claro que comer, pero lo voy a llevar a cabo, me lo he propuesto y ya no voy a cejar en hacerlo. Bueno, vamos a mostrar una cuestión y es que usted se ha venido, decimos que ya está preparada para venirse aquí, en un ratito le van a traer una pancarta, ¿no?, de protestas. Ha venido incluso con sus pastillas que suele tomar habitualmente, ¿no? Sí, a diario. Ajá, las tenemos aquí. Esto es lo que tomo a la semana, al día 24 pastillas de varias cosas, tomo, me pincho para la insulina, el azúcar, y en fin, otras cositas varias, pero lo voy a conseguir. No lo digo por decir, ni lo digo por ponerme aquí. Me llevan al hospital o algo se tendrá que hacer. He llamado a los periódicos, al país, al ABC, al periódico de tirada del tren y del metro. He llamado a Francois, de Onda Sierra, y bueno, que vamos a empezar a hacer algo. He llamado a varias personas y no me han contestado, pero anoche a las 10 me llamaron que deseaba, porque llamé a Madrid, a ver cómo se llama, pues a la consejería, y no me contestaron, pero luego me llamaron y me dijeron, y dije que iba, estaba dispuesta a hacer una huelga de hambre y me dijeron, por favor, por favor, antes de hacerlo, espere a que la llamemos. Esto queda aquí reflejado para que mañana la llamen. No me ha llamado nadie. Soledad, usted ya era conocida hace unos meses porque se estuvo durante un mes y más, prácticamente seis semanas, recogiendo más de 3.000 firmas a favor de que se hiciera una parada de autobús en el Hospital de Villalba, en la línea de autobús, en el autobús 720. Esto finalmente se consiguió, incluso usted pudo hablar con algunos altos cargos de la Consejería de Transportes. Ya última pregunta. Si usted tuviera delante al consejero de Sanidad o a quien mande para poder abrir las urgencias, ¿qué le diría, qué le transmitiría para decirle que las urgencias presenciales son necesarias en el sistema de salud? Pues le diría que hay muchos médicos, muchísimos, que están estudiando, están sacando la carrera en España y que por falta de salario se tienen que ir a otros países que están mejor remunerados, enfermeros, asistentes, que es gente preparadísima y no se los da la importancia que merecen. Le diría que por favor abra urgencias, que somos muchas personas y que les pido, les pido que piensen en la población y no piensen en intereses creados que se forman ellos mismos. No, eso no puede ser ir así. Para eso les votamos. Y cuando llegan las votaciones es todo muy bonito. Le pido a la presidenta de Madrid que por favor escuche las quejas de los vecinos, sobre todo los de Colmenar Viejo, que yo o me llevan al hospital o pienso estar aquí. Bueno, esto es una reclamación también que hacen en otros municipios. Recordamos que son 37 servicios de urgencias presenciales de la Comunidad de Madrid de atención primaria, las que están cerradas desde marzo de 2020. Soledad, perdona que te corte, pido por todos, pido por todos los sitios, por todos los centros, en especial Colmenar, pero quiero que abran todos los centros porque hay niños, hay mayores, hay matrimonios, hay... Esto no puede salir así. Soledad Arias, recordamos, vecina de Colmenar Viejo, que hoy comienza una protesta para reclamar esta reapertura de urgencias presenciales en los centros de salud. Gracias por atendernos, les vamos a desear suerte, estaremos con usted. Tenga cuidado, cuídese por favor, que además vienen días de calor intenso. Estaremos atentos a cómo va el asunto. Lo intentaré. Muchas gracias por escucharme. Y a los oyentes recuerden también que Soledad Arias, bueno, pues estará aquí en el centro de salud sur de Colmenar Viejo, bueno, pues haciendo esta protesta que incluirá una huelga de hambre. Gracias y suerte. Gracias a ustedes, ¿eh?